Este es tu programado para cirugía de catarata y sabes si tu oftalmólogo cuenta con un contador de células endoteliales. ¿Pero sabes por qué es importante? Esto es importante porque la evaluación de las células endoteliales determina el éxito de la cirugía de catarata puede ayudar a evaluar el riesgo de desarrollar edema corneal después de la operación. Además, el contador de células endoteliales permite al cirujano ajustar la técnica quirúrgica para proteger las células endoteliales, lo que contribuye a una mejor recuperación visual y menor riesgo de complicaciones a largo plazo. Caliñahui si cuenta con el contador de células endoteliales porque nosotros sí cuidamos tu salud. Yo soy Mario Poa Villatrada, 53 años. ¿De dónde vienes? De Carabaya, Roxana. Yo estaba volviéndome ciego, pero ahora gracias al Señor en primer lugar y a la seguida también agradezco a los doctores de Caliñahui que ahora me han operado, ahora estoy viviendo 100%. Gracias. Gracias. Por eso le invito a todos los hermanos que están mal de la vista que vengan a esta clínica Caliñahui que se encuentra en la ciudad de Sicuani. Telefono de consultas 960-220-194. Los esperamos. Chau. Chau. Gracias.